... Fue una tarde maravillosa en la que nos juntamos aquí cerca de 100 personas para escuchar la vida, la trayectoria, el legado de un gran personaje histórico de Tijuana y Baja California como fue el general Ramón Bernal quien fue un agente que llegó desde 1941 a Tijuana y con una visión de instalar una estación de radio, de construir el puente de México y sobre todo, la cosa más importante, las carreteras que unieron a Baja California con el resto de la República Mexicana y el desarrollo urbano de la Colonia Juárez elementos fundamentales que transformaron la vida de los tifuanenses de oraciones 40 y 60 Ramón Bernal nace en Mampaso, Nuevo León y cuando tiene, obsérvese bien, solo 18 años de edad se inicia en la vida revolucionaria que sacudía al país y no obstante su juventud pudo transitar con prudencia y valentía la vida del carrancismo al obregonismo pero cuando Obregón trató de reelegirse contrariando los principios de la revolución se separó de Obregón como sabemos, Obregón fue intracable con los opositores entre ellos el general Arnaz de tal manera que éste tuvo que exiliarse en Estados Unidos estamos a la altura de 1924 esta forma parte de la historia de Tijuana y pues no solo de Tijuana, del Estado y de la República Mexicana pero especialmente aquí pasó 20 años y este libro pues utilice de reconocimiento, de homenaje que se le hace a su vida ¿verdad? a su trayectoria, a su legado es un día muy especial para nosotros ¿verdad? desde luego cuando de alguna manera se habla de un libro de mi padre Ramón Bernal nace y en el cual mi hermana Elsa y yo aunque el autor es el licenciado Gabriel Rivera mi hermana y yo colaboramos muy directamente con pues documentos, fotografías, anécdotas pues cosas que conocíamos entonces bueno pues de alguna manera participamos también es ahí donde yo veo el carácter, la personalidad que te hace ser un guerrero y a la vez un emprendedor e innovador en un mundo que era muy cambiante, en un mundo que era muy hostil y en un mundo que te planteaba muchos retos como nos lo plantea ahora entonces por eso en esta historia yo veo una enseñanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!